Y que bonita es la vida en el campo, o no copa Luis Arrasante, esta es su canción El sol todavía no ha salido, ya comienza la jornada Vamos atorándole macizo al despertar la mañana Que feliz es la vida en el campo, orgulloso estoy de mi trabajo Campesino soy y no me rajo, trabajo la tierra con yunta y arado Un café caliente ¿Cómo lo ves? ¿Por qué se actúa de esa forma? Como padres Quedado Queda 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 ¿Por qué? All Iuñ saboté Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.